Tremendo Zafarrancho armó René Pérez, integrante de Calle 13, en su llegada a Los Ángeles, en donde le preguntamos cómo se sentía de la opinión que tuvo María Conchita Alonso sobre su forma de expresar su descontento con el gobierno puertorriqueño. Me parece súper retrasado atrás. Me sorprende también que María Conchita Alonso me insulte, porque yo no insulte a nadie. Yo no he matado a nadie, no he desempleado a nadie, no creo en la guerra. Yo me puse una camisa, ¿entiendes? Y que decía el pensamiento de muchas personas de sus respectivos países. Parece que no entendió la camisa, porque yo sé que ella es anti-Chávez, y la camisa es, obviamente, agridulce, ambigua, es más una burla que otra cosa, ¿entiendes? Porque nominar a alguien para artista pop, ¿entiendes qué te parece eso? Tiene que ser inteligente. ¿Valió la pena, René? ¿Valió la pena esa...? Seguro. Siempre, no valió la pena, es que yo no voy a parar de decir las cosas que pienso. Además nos confesó haberse equivocado en decir que no sabía quién era Peewee en una prestigiosa premiación. No sabía quién era, no reconocía, está escrito yo, pensaba que era el personaje, y después cuando lo vi a Dios, mira quién es. Pero sí conoces a Peewee entonces. Seguro, y le mandó un abrazo. ¿Qué le tienes que decir a él? No, que le mandó un abrazo fuerte a él, de verdad. A los demás no lo conocía, pero a él sí. Para Los Ángeles en Vivo, Mario Perea, Estrella TV.